Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Hoy voy a contarte cuáles son los 5 canales de pesca que yo más veo en YouTube. Así que sin más preámbulo, vamos al video. Número 5. Stream Spirit. Stream Spirit es un canal en colaboración entre Sergio Calero de Dinamarca y Antti Lamy de Finlandia, entre otros colaboradores que tiene este canal, pero ellos son los principales. Este canal cuenta con 93 suscriptores, los cuales de verdad que son demasiado pocos para la calidad de videos que tienen publicados en su canal. Mi video favorito de este canal es Native Water, un video que muestra el viaje desde su país hasta la Patagonia en medio de la pandemia, viniendo a pescar las aguas del río Hanymeni y retratando de manera perfecta lo difícil que es pescar las marrones de este río. El video que quiero recomendarles es este mismo, así que aquí les dejo las imágenes. Hanymeni es un río maravilloso. Se caracteriza por tener un remonte de truchas marrones en esta fecha, desde el lago General Carrera. Un, dos, tres, cuatro. Vengo desde muy lejos Recuerdos desde mi infancia El tiempo de cacería Que a veces parte en el alma Que a veces parte en el alma Y yo hasta nunca la olvido La llevo siempre conmigo Pensadas de estar corriendo En tiempo de cacería Alzo en alto mi vuelo Como el ave que migra Número cuatro Nauto Aventuras En el cuarto lugar tenemos a Nauto Aventuras Este canal dedicado a la pesca spinning en su gran mayoría Muestra las aventuras de su protagonista Nauto Un pescador muy hábil y con un gran carisma Este canal es bastante exitoso Cuenta con unos 33 mil suscriptores y unos 160 videos Su video más visto cuenta con la impresionante cifra de 212 mil reproducciones Haciéndolo así Un canal consolidado En este canal podemos encontrar Una diversidad de videos Salidas al mar A ríos A lagos Pesca de atún Pesca del gran salmón chinoc Y mucho más Y el video que quiero recomendarles Se llama Testeando la clásica cuchara española ¿Quién no ha utilizado este clásico señuelo? Así que aquí les dejo esta recomendación Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nauto Aventuras Amigas y amigos míos Espero se encuentren de lujo Pero de lujo El día de hoy una salida express Me encuentro aquí muy cerca de mi casa En Río Maullín No me voy a alargar tanto con la intro Vamos a ir directamente al grano El día de hoy vine a probar el poder de la española Exactamente me refiero a la cuchara, cucharilla El patrón español para la pesca de truchas Clásico, clasiquísimo Y a la vez muy pero muy letal Para quienes no la conocen La gran mayoría tienen una parte amarilla Una parte roja o media anaranjada Y por el otro lado Muchas tienen cobre o tienen plateado Algunos colores medios brillantes Pero en la mayoría se parecen Hay distintas formas, distintos tamaños Distintos pesos Para distintos gramajes Por aquí está Esta es una de las letales Que estaré utilizando el día de hoy Es bastante pequeñita Debe pesar aproximadamente No sé, yo diría que unos 7 gramos Y bueno, obviamente Ando con varias En el tercer lugar tenemos a Leandro Gerrein Leandro Gerrein es un creador de contenido Que vive en la ciudad de Ushuaia, Argentina Es un pescador con mosca Y un excelente realizador audiovisual Logrando videos de muy alta calidad Su canal tiene 8.450 suscriptores Y 54 videos Aunque Leandro no publica videos Desde hace un tiempo en su canal Hay varias joyitas que no deberías perderte Como por ejemplo Uceniaca Más allá del sur Es una película que dura una hora Y cuenta la historia de cuatro amigos Que cruzan el canal Beagle Para recorrer 160 kilómetros Caminando y pescando Además de esta película Quiero recomendarte un video Y el video recomendado es Pescando Tierra del Fuego Episodio 8 Pescando el río Claro 1 de 4 Lo voy a dejar también En la descripción del video El link para que vayan directo A ver este video Que está buenísimo Así que vamos a estas imágenes El río Claro es el mayor afluente Del lago más grande de Tierra del Fuego El Cami Durante muchos años estuvo vedado Pero desde hace algunos Se habilitó para la pesca deportiva nuevamente Las historias de antaño Cuentan sobre grandes marrones Que suben desde el Cami A desobar Pero esa reputación Hizo que durante muchos años Se lo pescara hasta con redes En la desembocadura Y eso generó Que se vedara El 30 de enero Fuimos con Juani A uno de los sectores habilitados Y decidimos recorrerlo Durante dos días Dejamos el auto en la ruta Y caminamos cerca de una hora Por el bosque y la turba Para divisar el río Desde lo alto Llegamos a la costa Y vimos que el nivel de agua Era extremadamente bajo Este año en particular Tierra del Fuego Sufrió una sequía muy importante Y todos los ríos Tuvieron poco caudal Y en el segundo puesto Está Federico Prato Federico Prato Es un canal dedicado 100% a la pesca con mosca Mostrando aventuras En diferentes ambientes Este canal cuenta Con unos 14.000 suscriptores Y más de 800 videos Lo que hace un canal Bien bien interesante Y con mucho contenido Para ver Dentro de este contenido Podemos encontrar La mosca justa Que son una serie de videos Donde nos enseñan A atar alguna mosca ideal Para tus salidas de pesca Y el video que quiero Recomendarles De este canal Es precisamente Uno de esta serie El video que voy a recomendar Se llama Rabbit Articulada Así que Vamos a las imágenes Estamos llegando Al final De nuestra temporada En Patagonia Y ya Todos estamos pensando En esas grandes marrones Migratorias Que van a subir Desde los lagos Para eso Es que empezamos A atar Estas moscas Articuladas De gran tamaño En este caso Una conget Articulada Una leech Una rabbit O bunny leech Articulada Que le vamos a mostrar En estos pasos Como atarlas Y si llegaste Al aire libre Articulada Un particular comida Que será la cabala Para no dejar De pescar Te dejaré Algunas imágenes Aquí ¿Cuál es tu cabala? A ti ¿Tú estás seguro Que no te viste Más hermano? No, no se parece Ya Javiercito Quédate ahí Porque nosotros Vamos a hacer Javiercito Ustedes saben Amigos Que yo me llamo Antonio Javier Sí, pues por eso Cállate Acuérdate que no vais Bien en esta pesca Y hay que comerla Así Y así Hemos llegado al final De un nuevo video Para nuestro canal Agradecerte Por habernos acompañado En este recorrido De los 5 canales De pesca Que yo más veo En Youtube Espero les haya gustado Este video Si es así Te invito a suscribirte Y a darle like Además Te invito a comentar Si conocías Algunos de estos canales O Si nos faltó Algunos Por recomendar Recuerda Que leemos Y respondemos Todos los comentarios Así que Sin más que mencionar Les me despido De ustedes Hasta la próxima Chau chau